¡Hola gente! Bienvenidos al vídeo número 100 de este mi humilde canal. La verdad es que bueno, el número 100... Pues dirás, ¿por qué haces un vídeo especial en el número 100? Pues no lo sé, pero sabéis, el que me conozca un poquito sabrá que a mí los números me molan mucho, me molan mucho hacer estadísticas, esas cosas, soy un friki de los números. Es una afición que tengo, como cualquier otra. Pues bueno, pues me apetecía de hacer un vídeo especial en el número 100. Es un vídeo que ya quise grabar hace mucho tiempo. Un día fui a grabarlo, pillé los tomos, me fui al PC y no sé por qué al final me arrepentí y no lo grabé. Y bueno, pues hoy para celebrar esta cosa, que es mi vídeo número 100, lo voy a hacer. Y es ni nada más y nada menos que mi top 10 personal de mangas, de los que tengo en mi mangateca, ¿vale? No es un top de... por géneros ni por nada, es un top personal. Las 10 obras que a mí más me motivan, que más me gustan. La verdad es que me ha sido un poco difícil ordenarlas, lo he hecho un poco así al tuntún. Las tres primeras más o menos sí que están ahí fijas. Y las otras las he ordenado como me ha parecido, que sí, que a lo mejor no están en el orden por calidad o por mi propio gusto ordenadas. Pero bueno, he puesto un orden... digamos que son 10 obras que yo creo que pueden estar en la mangateca de cualquiera. Antes de empezar voy a hacer un par de menciones o tres especiales. Por ejemplo, Naruto o Kenshin. Son dos obras que he estado a punto de meter en este top. Pero bueno, creo que hay obras mejores en mi mandalcateca y las he dejado fuera, pero podrían ser tranquilamente el número 11 y el 12. También quiero hacer una mención especial a Fullmetal Alchemist, que es un manga que me prestó mi sobrina. Y la verdad es que me gusta mucho, creo que es un sonen muy bueno. Probablemente si yo la tuviera en mi mangateca estaría en este top. Y no descarto comprármela algún día, la verdad. Pero bueno, vamos ya a materia. Vamos porque esto a lo mejor se me hace un vídeo muy largo, ¿no? No quiero aburriros con mis paranoias mentales. Bueno, vamos a empezar por el número 10. Este es un manga que... Voy a poner el número 10. Porque es un manga que está cancelado o que se canceló en España. Pero probablemente si yo lo tuviera completo o pudiera tenerlo completo, estaría mucho más arriba en este top. Que es... Cinturo Negre. Yaguara. Un manga que está en catalán, de Naoki Urasawa. Es un seinen deportivo, de judo. Que bueno, los que me encantan un poco sabrán que a mí Urasawa no me gusta. Pero esta obra... Esta obra a mí me encanta. Me encantó el anime en su día. Me encantó el manga cuando lo pude comprar. La verdad me costó bastante baratito. Bueno, este manga era barato porque valía como unos 7 euros. Pero a mí me salieron toda la colección a 5 tomos. A 5 euros, perdón. Y la verdad, bueno, os voy a enseñar un poco el dibujo. Es Urasawa total. Quizás un poco más arcaico del que estéis acostumbrados. Pero bueno, es un manga deportivo de judo. Que sinceramente, para mí es brutal. Me encanta este manga. De hecho, me voy a comprar Happy porque... Espero encontrar algo muy parecido a esto. De hecho, las protagonistas Happy y Yaguara se parecen un huevo. Bueno, aquí está el número 10. Ahora vamos por el número 9. El número 9... No sé si tendría que ser el número 9 estar más arriba. El número 9 es Heidel, de Mahasumi Kakisaki. Otra cosa que... Hostia, perdón. Se me ha olvidado decir antes que... Bueno, hay alguna obra... Que... Puede que se mereciera estar en este top. Pero como llevo pocos tomos leídos, no los he querido meter. Como ejemplo, Rainbow o Shigurui. Creo que son unos mangas que tienen mucho potencial. Pero he leído muy poquito y... No me quería arriesgar a meterlos en este top. Bueno, Haidut. Este manga de terror de Mahasumi Kakisaki. Que, por cierto... A ver... Aquí tengo dedicado. Nada. Para mí fue un descubrimiento de este autor. Me encanta esta obra. Creo que es un tomo de terror redondo. La intriga, el miedo... Todo lo que te genera. Creo que... Es verdad que de todas las restos de obras de Mahasumi... Quizá que no las he terminado de leer. Pero sin duda esta de momento es mi preferida. Y ahí está en el 9. Y ahora vamos al número 8. Un manga que tiene muchos haters. Pero que a mí me encanta. No sé por qué lo he puesto tan abajo, la verdad. Que es... He hablado mil veces de este manga. Un manga de fantasía medieval. Oscura. Con muchas peleas. Desnudo sexo. Mucha oscuridad. Que hay mucha gente que odia. Creo que no vende muy bien. Pero a mí la verdad es un manga que... Está... Es de mis mangas así de... Bueno, la verdad es que no fui mucho con manga de fantasía medieval. Pero a mí este... Cuando Verseres estaba en el limbo. Y se me acabó otro manga que compraba de fantasía oscura. Que no voy a decir cuál es porque está en la pila. Con este... Este manga me daba la vida, la verdad. Tiene algunos tomos aburridillos. Por ahí por el tomo 13, 14, 15. Se me hicieron un poco más espesos. Pero la verdad que... Bueno, espesos. Porque no haya tantas batallas. Y a mí de este manga me gustan mucho las batallas. Pero bueno. Para mí es un imprescindible. Sé que ahí tiene mucha gente que lo odia. Mucha gente que no puede con los primeros tomos. Por toda la terminología alemana que tiene esas cosas. Pero bueno. Yo lo voy a seguir recomendando. Hasta la saciedad. Y ahora vamos al número 7. Algunos dirán. No pongas eso en el número 7. Bueno. Es que no sé. No sé. Está en el 7 porque... También es un manga que estoy comprando. Que está en Yatus de hace mucho. Pero bueno. Para mí... Quizá me dejaría estar un poco más arriba. Pero yo lo he puesto en el 7. Que es Vagabón. Con esta obra de Takahiko no Uwe. Que nos narra la vida. Pues así ya es Miyamoto. Un manga muy bueno. Con un dibujo flipante. Unas batallas muy guapas. Muchas reflexiones. Lo peor de este manga. Que es un manga... Muy visual. Se lee... Los tomos duran 20 minutos o una cosa así. Esto a mí... Es lo que a mí no me gusta de este manga. Como yo digo. Este manga tiene el síndrome de Gans. Que se leen los tomos en un momento. Y eso es lo que a mí menos me gusta de este mangaka. Pero el resto es que es brutal. Y quizás si tuviera más texto. Lo pondría más arriba en este tomo. Y ahora vamos al número... Creo que voy a poner el 6, ¿no? El número 6. Ahora viene un manga Soho. Cuidadín. Otro manga inacabado, por cierto. Y niatus. Pues tenemos aquí Nana. Un manga Soho. Y esto es Soho, ¿eh? No vengáis ninguno a decirme que es Jose. ¿Vale? Sé que Planeta lo vende como un Jose. Pero este manga es Soho por revista. Cierto es que... Se publicaba en una revista para... Chicas mayores de 16 años. Por eso es bastante adulto. Yo creo que se le fue un poco la mano a... A Aya Zawa metiendo cosas adultas. Pero... Nada. Es un manga... Muy adulto. Con... Nada. Con dos protagonistas que molan mucho. Sobre todo... Bueno, las dos nanas. La verdad es que... A mí en principio me gustaba más la nana rockera. La nana punky. Pero... A medida que va leyendo se le pilla cariño a las dos nanas. La verdad. La normal y la otra. Yo soy un manga que... A todos aquellos que queráis probar un Soho... Y no os vaya el género. Hay prolegiales y otras tonterías que... Son muchos ojos. Este es vuestro Soho. Bueno, puede que haya gente que no lo trague. Pero... Muy bueno. La verdad es que tengo que decir que... Bueno, esta obra está en Iatus. Ya sabéis que lleva parada desde 2009. Y yo la verdad es que tengo que decir que yo vi el anime. Flipé. Y cuando leí el manga... Curiosamente, me gustó más la parte que adapta el anime... Que la de después. Lo inédito... O sea, está también guapo. Pero me gustó más. Un manga que tiene de todo. Sexo, drama, drogas... Sala de anticonceptivos, de embarazos... De todo. O sea, muy adulto. Nada. Yo os lo recomiendo. Donut. Este manga es para ti. Bueno, vamos al número 5. Este es un manga que quizá algunos odien. Que alguno me diga... ¿Por qué pones esta mierda ahí? Pues a mí me encanta. Que es... El Felit. O El Felit. Como se pronuncia realmente. Un manga... Con muchas tetas. Es un harem. ¿Vale? Eso lo primero es un harem. O sea, porque... Es un chico que vive con muchas chicas guapas y tal. Tiene mucho... Bastante ecchi. Bastantes desmembraciones. Mucha sangre. Pero a mí lo que es sobre todo... Me encanta este manga. Es que es muy dramático. Es un manga muy dramático. De los personajes son todos unos putos desgraciados. Lo pasan mal. De hecho, este es el primer manga... Con el que yo lloré. No sé si fue el tomo 3 o el tomo 4. Que nos cuentan la historia de una chica joven... Que es una súper desgraciada. Y es que lloré. Y creo que es la primera vez que yo lloré leyendo un manga. Muy recomendado. Bueno. La verdad es que el dibujo es bastante cutre. La verdad. Eso sí es verdad. Pero también es verdad que a medida que la obra va avanzando... Bueno, evoluciona un poquito y ya no es tan mal ello. Pero bueno. Aparte del dibujo es que la historia es tan buena. Es que... Para mí es uno de los mejores señas que hay. Y no sé por qué no lo he puesto más arriba. Y ahora vamos al número 4. Un tomo único descatalogado. Pero que es genial. Que trata un tema muy peleagudo. Que ya reseñé hace tiempo. Y es... Los carruajes de Roderley. Este tomo único es brutal. Es verdad que no es para todos los estómagos. Se trata un tema muy peleagudo. Violaciones. De chicas jóvenes. Violencia. Pero está tan bien narrado. Y el dibujo es... Tan tan bueno. O sea, voy a... Voy a enseñaros una página sin nada raro. ¿Vale? Para que veáis el dibujo. Os recordará mucho a los que habéis leído La Espada del Inmortal. Os recordará mucho. A ver si encuentro algo que no sea... Tortas. A ver. Es que es difícil. Porque este manga es tan duro que encontrar algo así naif. Es difícil. Bueno, aquí te voy a enseñar otra página. Nada. Una obra brutal. Por su dibujo. Su narrativa es excelente. Si es verdad que Trama es un manga de los más duros que yo he leído en mi vida. La verdad. Muy, 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 muy duro. Creo que este es el 4, ¿no? El número 4. Muy duro. Pero la verdad es que me gustó tanto. Que lo tengo que poner en este top. Y lo pongo en el número 4. Porque las tres obras que hay por encima para mí son el top del top del top. Si no, una lástima que este manga esté súper de mega descatalogado. Pero sobre todo a aquellos que les gusten los mangas muy adultos. Que no les importe la violencia, la sangre y todo eso. Es un manga que si... Ojalá lo reediten algún día y lo podáis comprar. Y ahora vamos ya al top 3. Estos son para mí los tres mejores mangas de la puta historia. Vamos a empezar con un sonen. Creo que es el único sonen de todas las de estos. Pero es un sonen tan bueno. Para mí es el mejor sonen que yo he leído. Y es... Claymore. De Norigiro Yagi. Este manga de guerreras. De ojos plateados. Que luchan contra yomas. Espectros. Nada. Es un manga que yo empecé a comprar hace mucho tiempo. La verdad es que me costó mucho decidirme. Pero desde la primera vez que yo vi esta portada. Es que me enamoré de... Me enamoré de las portadas. Y yo quería... Quería... Este dibujo, este manga yo lo quiero. Me costó decidirme. Estuve mucho tiempo... O sea, cada vez que sale una portada es que... Joder. Me llamaba este manga. Pero bueno. Era una época que yo tenía poco dinero. Compraba pocos mangas. Y bueno. Pues me lo tuve que pensar. Luego me bajé el primer capítulo del anime. Y me... Para probar. Y ya... Ahí eso ya me terminó de decidir. Y empecé a comprármelo. Y no me arrepiento nada. Un manga... Buenísimo. Es un sonen. Por revista. Pero es tan adulto. Tan serio. Bueno. Tiene algunas... Pequeñas dosis de tumor. Pero muy poquitas. Que... Si tú no supieras que este manga es sonen. Creías que es un seinen. Y nada. A los que os puse la fantasía. Los mangas de espada. Este manga es imprescindible. De hecho estoy pensando... Releerme algún día esta obra. La verdad. Que es que son 27 tomos. Hay que tener tiempo. Y hacer una reseña en el canal. Pero bueno. Quizá algún día lo haga. Pero es que... Nada. Para mí es el mejor sonen de la historia. Y punto. Y ahora vamos ya al top 2. Al número 2. Que es... La espada del inmortal. Bueno. La antigua edición de la espada del inmortal. Ya sabéis que está saliendo de nuevo. Como he dicho antes. A mí... Hiroaki Samura me encanta. A ver. Qué dibujo... Qué dibujo... Qué enseño yo aquí. La verdad es que... Bueno. Los primeros tomos tienen un dibujo rarito. Pero... Es que Hiroaki Samura lo hace a posta. Hiroaki domina muchas... En cada arco que va haciendo de Claymore. Digamos que... Que va cambiando lo que es el dibujo a posta. Tiene un dibujo a bocetado. Y él lo hace así porque le da la gana. Porque le mola. Pero nada. Es un manga de samuráis. El número uno para mí. Verdad que tiene un toque fantástico. Porque el protagonista es inmortal. Muchas de las almas que aparecen en este manga están inventadas. Pero aún así teniendo esos toques de ficción. Para mí es que es el mejor manga de samuráis que yo he leído. Y no sé si algún día encontraremos mejor que este. Nada. Para mí imprescindible. Si podéis comprar un Lacan Senban. Pero ya estáis tardando. Insensatos. Y bueno. El número uno. El número uno ya sabes cuál es. ¿No? Pero bueno. Lo voy a enseñar igual. El número uno es Versed. El manga por excelencia. El mejor manga de la historia. Y el que... Sinceramente. No entiendo cómo hay personas que este manga no les pueda gustar. Si lo pruebas. Que lo pruebes. Y no sigas comprándolo. O que lo dejes de comprar porque la edición de Panini tiene alguna chorrada ahí. Es que no os gusta el manga. Porque este manga es tan bueno que yo me estoy comprando la puta edición esta que saca Panini. Que la ha quitado a los postes. Pero aún... Y me está costando 10 euros. Me siento estafado. Pero es que aún así los pago con puto gusto. Y pagaría 13 euros si hiciera falta como vale la mierda de Villan Saga. Perdón por lo de la mierda. No quería decirlo. La estafa de Villan Saga quería decir. Pero bueno. Este manga... Nada. Es que no sé qué decir. Este manga lo tiene todo. Tiene batallas épicas. Brutalidad. Sangre. Gore. Sexo. Desnudos. Amor. Tiene amor. Filosofía. Es que es el top del top. Es que todo lo que diga... Es que... Ya lo sabéis. Compradlo. Comprad la puta edición de Panini. O comprar la de Dark Horse. Comprad la que te la gana. Pero compradlo, malditos. Y bueno, a ver. La verdad es que este primer... El primer tomo de esto tiene un dibujo rarete. Pero aún así a mí me gusta mucho, la verdad. Luego va a mejorar... Bueno, ya sabéis que mi obra evoluciona a un pasote. Voy a enseñar un poco de brutalidad ahí. Ahí, toma. Eso es... Esto es lo que se llama un puñazo en toda la boca. Lo que se merecen a algunos youtubers que hay por ahí. Y mírate esta cara de maldad. Es que... Es que es tan bueno. Es que mi obra es el puto dios del manga. Ni te suca ni pollas. Mi obra es el dios del manga. Y ya está. Y bueno, aquí se termina mi top ten. Espero que os haya gustado. No sé si estaréis de acuerdo con todo lo que yo he... Con todas estas obras que yo he comentado. Pero tienen... Como dice por ahí el libenaes. Estas obras tienen el sello de calidad a la voz. Y ya, bueno. Ya nos veremos pronto en otro vídeo con... Con mangas, fricadas y todo eso. Sed buenos y leed mucho manga, cabrones. Adiós.